Te voy a amar, con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Perfiles Tenemos a un cantautor venezolano, él ya ha pasado por acá por el set de Perfiles Así es que es un placer para mí volverlo a presentar Él es... ¿Jonathan? Mo, oh, oh, mo, oh Así, natural, natural, salió ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, ya te han entrevistado por acá Pero ahora nos traes más música Sí, vine la oportunidad pasada con Teresare, que es mi sencillo anterior junto a Brian Myers Y en esta oportunidad vengo con Te Voy a Amar, que es mi sencillo ya yo solo A una canción romántica para dedicarla, para bailarla con la persona que más quieres y que más amas Así que nada, siempre yo en la línea de lo romántico, en la línea de la salsa, que es lo que me gusta cantar Y con esta nueva canción, esta nueva propuesta Y es que este año se ha empezado con el pie derecho, pues no, porque no solamente está sacando nueva música, nuevas canciones Sino también que acabas de ser papá Exactamente, sacamos un bebé también Así que nada, para mí ha sido un año bien interesante, bien bonito Este año vamos a hacer una gira también por Europa, lo vamos a hacer toda Latinoamérica El nacimiento de mi bebé, o sea, vienen bastantes cosas interesantes Y nada, creo que va a ser un año de crecimiento profesional muy importante Si empezaste este año con la canción Bonke, que todo el mundo decía, o tus seguidores decían Uy no, va a cantar reggaetón, este género que nadie puede evitar Tu de la salsa reggaetón era súper complicado, pero al final sorprendiste a todos ¿Por qué fusionaste, pues, el reggaetón con la salsa? Mira, Bonke fue un experimento mío, loco, que dentro de la misma canción está la salsa mezclada con el reggaetón Yo lo que hice fue, dentro de la misma canción, tener salsa y después ya no salsa, sino reggaetón Y luego otra vez salsa, o sea, nunca conviven al mismo tiempo Sino que durante un momento la canción es salsa, luego es reggaetón Como para tantear un poquito, a ver qué tal me escucha la gente cantando música urbana Todo el mundo la está bailando, acá también se ha escuchado el tema En YouTube también tiene millones de visitas, entonces, sí, sí funcionó Bueno, sí, fue una canción como digo, que tiene su riesgo y todos los riesgos pueden salir bien como pueden salir mal Así que esta canción yo creo que no ha sido evidentemente mi canción más fuerte Pero bueno, fue un riesgo que me disfruté mucho, que al parecer a mucha gente le gustó A otra gente que de repente no lo aceptó tanto Pero nada, es una canción que está ahí, que el que le guste la puede escuchar cuando quiera Qué bueno, qué bueno, y cómo vas con Te voy a amar, que acabas de sacar, lanzar Y que tú también has escrito, ¿no? con Sergio Yor Te voy a amar es una canción, como te digo, para dedicarla a la persona que te gusta Sí, para el grano Sí, o sea, hoy en día con todo el movimiento de la música urbana, del trávit, todo eso Creo que se habla mucho de alcohol, de sexo, droga, lo que tú quieras Y está bien, o sea, eso tiene su público Pero yo creo, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que la música tiene que ser para algo positivo Para llevar un mensaje de amor, de desamor, o sea, es algo que tenga que ver con un sentimiento Y no con, de repente, algo como eso No es que esté mal, pero no es algo que yo comparto Te voy a amar es como la mezcla perfecta entre una canción con letra bonita Pero con un ritmo bailable para que tú se la dediques a la persona que quieres Quiero algunas recomendaciones tuyas, Jonathan, tú, un experto, un cantautor Cuando estoy muy triste, así llorando, ¿qué canción me recomiendas de tu repertorio? De mi repertorio, mira, hay una canción que está en mi primer disco Que se llama Te extraña Para mí fue una canción bien difícil porque justo la grabé tres días después de que se murió mi abuelo Sí, entonces, hay como que sentimiento fuerte metido ahí Una canción bien de despecho y creo que es la más de despecho que tengo de todas Sayonara está como de despecho, pero más como de despecho con rencor De sabes que ya no te quiero ver más, me voy a vivir mi vida, vete y ya Entonces, como que dependiendo del mood que tengas Una de que estoy completamente enamorada Te voy a amar, pues Te voy a amar Bueno, ahora que lo dices, piensa en mí, también es como medio despecho Pues piensa en mí, no llores por él, llora por mí, como que déjalo a él por mí No sé, depende Pero te voy a amar, creo que es la más romántica Te voy a amar, claro, es la más romántica Y cuando te quieras divertir en una discoteca y si no sabes escoger entre la salsa y reggaetón ¿Cuál es la que tú recomiendas? Bonque Obviamente Claro, y te tienen las dos cosas, por si acaso, si estás indeciso, bonque es tu elección Qué bueno, gracias por esas recomendaciones Ya saben chicos, entonces, ¿qué escoger del repertorio de Jonathan Monty? Sí señora Ahora sí, un mix puede ser ahí de un poquito de todo Te voy a amar, ¿qué parece? Te voy a amar, claro Y terminas con te besaré Con te besaré, ok, dice Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Y ¿cuál es la que te besaré? Te besaré como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré Bravo, bravo, bravo Pero la verdad Me pongo acá a bailar salsa de reggaetón, ¿no? Pero baila bien la salsa, me imagino Ay, ¿cómo no? O sea, no soy malo, pero no me considero un bailarín de salsa casino así Tengo mis cositas Ay, 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 está bien el dos, está bien Tengo mi flow Bueno, Jonathan, que te siga yendo súper bien Y bienvenido nuevamente a Perú Gracias Esto es como tu casa, ¿no? Sayonara Que te voy a amar Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar